Una situación que en cierto modo era previsible porque los trabajadores de la Subsecretaría de Tránsito habían anticipado endurecer las medidas de fuerza. Iniciaron una huelga de hambre. Son 10 trabajadores que decidieron endurecer la protesta para hacerse escuchar. Ellos están solicitando el pago de horas extras trabajadas, insumos y vehículos en condiciones para poder desarrollar su actividad laboral diaria. Manifestaron estar abiertos al diálogo y esperanzados en que se llegue a un acuerdo con el Ejecutivo Municipal. Yo creo que nosotros ya hemos cedido todo el tiempo posible de espera de que se haga alguien presente acá para que nos dé alguna solución y no se presenta nadie. Hacen caso omiso a todo lo que está pasando y realmente en tránsito tenemos necesidad de los materiales para trabajar. Nosotros no estamos pidiendo aumento de sueldo, no estamos pidiendo que nos den nada. Estamos pidiendo los elementos para trabajar nada más que eso. Y bueno, ellos hacen caso omiso diciendo que nosotros somos los rebeldes, que nosotros somos los malos. Y no es así. 10 compañeros que nos sumamos a la lucha, como lo que decía mi compañero, es injusto que tengamos que llegar a esta medida, a esta instancia para pedir lo básico. Creo que está de mal lo que yo pueda decir, simplemente acompañando con todos los compañeros para ver si se decide el Ejecutivo a llegarse y a hablar con nosotros. Nosotros estamos dispuestos al diálogo, como en un primer momento se lo dijimos. Queremos trabajar, pero con las herramientas necesarias para proyectar un buen servicio.